Oiga, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la comercialización de los productos glucoajo C2 que no tienen registro sanitario. La COFEPRIS aseguró que representan riesgos para la salud. Se publicitan atribuyéndoles cualidades como desintoxicante, que fortalece el sistema inmunológico, alivia dolores y cura la artritis reumatoide.